Cada vez más familias brasileñas padecen hambre. Un panorama sombrío para el país. En el centro de Sao Paulo, Carla Márquez vive con su marido y su hija de cinco años, en una habitación que le paga una iglesia. A veces ella me pregunta por carne y chocolate y no tengo dinero. Así que pido dinero en las casas. Como ella, millones de brasileños pasan hambre. Las cifras de hambre en Brasil casi se han duplicado los últimos dos años. 33 millones de personas viven en esta condición. Esto representa un 16% de la población total del país, lo que significa un retroceso a cifras de hace 30 años. La crisis económica derivada de la pandemia, sumada a la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia, han disparado la inflación en el país, hasta un 12% interanual. Todos los alimentos se han encarecido y el ingreso promedio de los más desfavorecidos ha caído a niveles de hace 10 años. La desigualdad crece en el país. Ha pasado tanto tiempo que ya no sé cómo es ir al supermercado a comprar mi comida. La situación es crítica para muchas familias, justo cuando se avecinan las elecciones presidenciales. Como una medida vista por muchos para cazar más votos, el actual presidente y candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, aumentó en 50% el presupuesto del principal programa de asistencia social en Brasil hasta final de año. Pero las encuestas muestran que la población se sigue inclinando por el candidato izquierdista Lula da Silva, que según los sondeos obtendría el 53% de los votos válidos frente al 47% de su rival, Jair Bolsonaro.